La Secretaría de Gobernación volvió a hablar de luz y fuerza. Responde a la dirigencia del Sindicato de Electricistas que no es posible la contratación colectiva de 16,500 extrabajadores. Y les ofrece su disposición a facilitar los trámites para que inicien su proceso de liquidación. Otra vez, el mismo cuento. Y ahora yo no sé si con el mismo bono, con las mismas ventajas que le ofreció desde el principio, pero ahí está que patrón sustituto nada más no han encontrado. Pues ya existen nada más que se las hicieron tablas. Pero también creo que la diferencia ahora es que ya les dieron la toma de nota y ya tienen acceso a sus fondos. ¿Quién sabe hasta dónde? Porque hay que tomar en cuenta que lo que pertenece al sindicato, como el sindicato desapareció, no puede repartirse entre los miembros. No, no, eso está. Mira, los que optaron por no cobrar su liquidación y sumarse a la opción que presentaba Martín Esparza, exigieron por escrito la posibilidad el pasado 10 de enero, pero la Secretaría de Gobernación explicó que las consultas con las Secretarías de Energía, Función Pública, Hacienda del Trabajo y Previsión Social y la propia Comisión Federal de Electricidad, les deja concluyendo, no es posible la contratación colectiva que propuso Martín, entre otros porque los procesos de generación, transmisión y control, etcétera, no requiere semejante número de plazas. Y ya otras explicaciones que dan. Así que no se reincorporan a actividades laborales y sólo tienen derecho a recibir su liquidación. Consultaron a Hacienda, Función Pública, etcétera. Y consultaron a la Secretaría del Trabajo con esa única. Javier Lozano tiene manita dura y dijo no, porque se había ablandado gobernación, por eso mismo se reiniciaron las pláticas. Pero Javier Lozano está en lo suyo y dice no más.